Para la oriunda de Bariloche, hay que destacar que Cecilia Luján no pudo dar el peso por eso de ganar. En esta noche no podrá avanzar la final, será Gabriela Campo la que avance. Pero antes de eso tendremos que ver 15 minutos de acción o menos, según lo determinen ambas competidoras. De rojo estará Gabriela Campo, la barilochense. De blanco estará Cecilia Luján, la tucumana. Chocan guantes y ya están combatiendo. Gabriela Campo que sale con el jab. Guardia zurda para la barilochense. 1-2 que llega, fuerte la derecha, la izquierda en realidad. Guardias enfrentadas. Siempre es un poco más complicado un peleador zurdo. Llega bien la zurda, a fondo. Con picante, con malas intenciones por parte de Gabriela Campo. Iba fuerte. El jab y el cross de izquierda. Maneja bien su distancia. Conecta, pero mantiene su paso atrás. Para sentirse segura en su golpeo. Qué silencio se hizo, ¿no? Se sintió un U, bajó de la tribuna. Después de ese cross zurdo por parte de Gabriela Campo. Que por ahora mide distancia con el jab. Va fuerte con la izquierda. Y también con el jab. Intentaba el low kick Cecilia Luján. No encuentra la distancia de la peleadora tucumana. Todo ahora de Gabriela Campo. Decide plantarse en el estralquila barilochense. Y sigue lastimando con esos zurdazos que llegan. Plenos, fuertes, con potencia. Al rostro de Cecilia Luján. Maneja su distancia. Con su mano adelantada, su mano derecha. Gabriela Campo. Para buscar su mano fuerte. Sus zurdos, su atrasada. No puede meterse en la guardia Cecilia Luján. Ahí conectó. Más allá del jab de medición y los low kicks. Para tratar de mantener a raya. A campo. Ahí encuentra el low kick. La tucumana. Arrinconada ahora Cecilia Luján por Gabriela Campo. Que sigue yendo con izquierdas. Con la rodilla también. Con el jab. Rodilla de nuevo. Ahora anda nada de golpes. Ahora la sintió. Va a buscar el derribo. La va a llevar a su terreno. La levanta y la azota contra las tablas. Y se vuelve loca la gente. Empieza el castigo. Cuidado, cuidado. No va más. Se termina no más. Se termina no más. Gabriela Campo. Es la segunda finalista del Super 8. Hasta 54 kilogramos femeninos. Habrá final. Final entre Tucumán y Bariloche. Conectó sus buenas manos. La dejó quieta. Estaba sentida. Consiguió ese derribo para finalizar. Tremenda presentación. Vemos la repetición. La rodilla primero. La rodilla que pincha. Y ahí va. Anda nada de golpes. Cuando intenta cubrirse. Ya no está bien ahí. Derribo dos piernas. Estaba sentida. Aerolíneas. Campo y al piso nomás. Sintió las manos. Ya no está bien ahí. Mirá. Ya no hay respuesta ahí. Ya no. Ya cuando la levantó. Estaba a mano. Sintió ese contacto de manos. Contra la jaula. Se quedó quieta. Y resuelve bien Gabriela Campo. Consiguiendo el derribo. Terminando con gran empate. Nada. Feliz. Feliz. Feliz victoria. Vamos a la victoria. Hablando ahora va a tener la posibilidad de detener el micrófono de Knockout 9. Mientras se va preparando el señor Leandro Randolini para la lectura del fallo. Señoras, señores. Fallo de la pelea ganadora. 2 minutos 14 segundos del primer round por Knockout técnico, Gabriela Campo. El saludo de las protagonistas y ahora sí, Augusto con la ganadora. Damas y caballeros, estoy con la primera ganadora de la noche, Gabriela Campo. Gabriela, primero que nada, felicitaciones. Quiero saber, con la experiencia que tenés, sos una de las atletas más experimentadas del país. ¿Qué significa estar en esta jaula para vos esta noche y conseguir esta victoria? Para mí conseguir esta victoria es muy importante para mi carrera. porque en 52, 54 kilos voy a entrar a UFC, voy a ser la próxima. En Argentina todavía no me gana nadie y voy a llegar. Estoy feliz, estoy feliz de poder tener la oportunidad de estar acá y de que me brinden la posibilidad de estar, disputar el cinturón, que para mí es muy importante y llevarlo a Bariloche a mi provincia ya que la revamos de re abajo para poder venir y nada, una felicidad enorme de poder estar acá. Bueno, se viene Fátima Juárez. ¿Hay algo que quieras decirle? Nada, que se prepara para pelear, no más, porque tengo todas las ganas. Ese cinturón se va a Bariloche. Bueno, aprovechá y mandá saludos para Bariloche y para toda la gente que quiera. Bueno, gracias. Un saludo enorme a toda la gente allá, todos los sponsors hicieron posible poder estar acá. Ahí le mandé saludos a unos amigos recién, así que nada, feliz, es para ustedes. Gracias. Felicitaciones de disfrutar. Ahí estaba Gabriela Campo, la segunda finalista del Super 8 de 54 kilogramos. Seguimos con otra pelea.